Bueno, yo... Vengo a hacer una apuesta. ¿O ella muere? Espera. ¿Ella es tu rehén? ¿Qué tiene ochenta? Digo, ya parece que vivió una vida larga. ¿Quién caga en medio de un robo? Para dejarlo en claro. No nos pagan si los llevamos muertos, pero pegarles está bien. Con toda la mierda que pasaste, ya es momento de buena suerte. ¿Querés seguir con la charla profunda o podemos comer? Tengo un talento natural. Vale, avisa y te doy una mano. Una herida. ¿Sabés qué hacía? Compraba un churro. Tiene que haber algo mejor. Dale. Perdona que te diga esta frase tan cursi, pero... ¿Qué hace una chica tan linda como vos en un lugar tan horrible como este? Bueno, no importa. Cualquier lugar es mejor que este, sabelo. Es una casa de recompensas. Su blanco es la hija de Alice Montgomery. La novia de Asimov. Ok. Creo que tenés razón. Pero siempre decís que hay que seguir las reglas. Si la regla dice que se involucra al sindicato, nos corremos. Caterina, escúchame. Se acabó. Ya no pueden huir.